¡Hey, hey, hey! ¿Qué pasa, puticierpos? Soy Sergi, AnsekaSonic, y bueno, pues, como pone en el título del vídeo, vamos a volver a jugar al Sonic P6 este, pero, 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 vamos a conseguir las gemas de poder de Sonic, que ya estaban en el juego, ahora hay que encontrarlas por aquí en vez de comprarlas en la tienda, y también podremos desbloquear a Super Sonic con una gema oculta, ¿vale? Así que bueno, vamos por faena, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es ir a WaveOcean, donde hay unas tres, creo, vamos a ir haciendo cortes, que lo sepáis, pero bueno, de momento voy a enseñaros dónde tenéis que ir y esas cosas, ¿vale? Así que vamos para allá Muy bien, bueno, al principio, pues ya sabéis cómo funciona Vale, saltamos aquí Y la primera, ya la mostré en el vídeo, o sea, me la encontré de cara Hay que ir, perdón, eh, vale Por cierto, le he puesto el objetivo este a lo Sonic Moderno, ¿no? Que hay ahora, aquí está Esta es una de las gemas Lo que hace esta gema, es que la podemos hacer tornados Va a venir bien si estás rodeado de enemigos, pero bueno, de momento, vamos a seguir Bien, aquí tenemos que bajar abajo, ¿vale? Y, pues, teoría, aquí hay otra, que es la gema amarilla Lo que hace esta es proporcionarnos un escudo, ¿vale? Tenemos aquí, a ver si carga ¿Veis? Ahora yo hago un escudo y dura, pues, momentáneamente, ¿vale? Pero bueno, tampoco empecéis a abusar de él porque se os acabará, ¿de acuerdo? Así que bueno, vamos a seguir La siguiente tampoco es que esté muy lejos Simplemente hay que terminar este tipo de combos, de saltos, de evento Y bajar ahí abajo, ¿vale? Que parece que no hay nada, ¿verdad? Vais a ver Vale Aquí, si quitamos esto ¡Tachán! Hay otra gema Lo que hace esta gema de aquí Vamos a cargar a este colega Bien Ahora os lo he enseñado Vamos por fire A ver Vale Perfecto Ya hemos acabado aquí abajo Genial Lo que hace esta gema es, como hacía en el juego original Convertirnos en pequeñitos Pero ahora temporalmente Antes estaba súper rota esta gema Así que ¡Guay! En fin, vamos a seguir, ¿vale? Vamos a ir por aquí corriendo por la pared Hasta llegar allí donde está esa columna de pinchos ¡Wow! Y bajamos aquí abajo Aquí abajo que, mira Nos regalan una vida ya de por sí Porque son así de majos Y la gema roja Que lo que hará, sinceramente, es poco Pero bueno Que lo que hace es, básicamente, pues Ralentizar el tiempo Hasta nosotros Así que, bueno No es algo que sea prácticamente útil Pero igual Si tienes que planear tu jugada Oye, va a venirte bien Así que, bueno En fin Eso es Bueno, las siguientes gemas se encuentran en Kingdom Valley Así que dejad ya Way Potion Porque ya no hay más Vale, vamos a seguir Lo que hay que hacer Es, uno Salir de aquí Y ahora os diré de dónde hay que llegar, ¿vale? Vale, lo que tenemos que hacer Es estar en esta zona En fin El primer checkpoint Llegando ya al castillo Y hay que darle Mucho a saltar Para que luego podamos llegar Arriba del todo Que es Esta parte de aquí Al llegar aquí ¡Tachán! Ahí está la gema Cuidado que hay un tío que nos dispara Tú, ¿qué miras? ¿Qué miras? Ala A tomar viento Por cierto La gema blanca hace esto Saltas Y te mantienes cargado Hasta tocar un objetivo Simplemente es para quedarse flotando en el aire Y pensar dónde narices vas a caer Así que, bueno Tampoco es nada del otro mundo Pero, hey, está bien, ¿no? Vale, tenemos que tirar por aquí, ¿vale? Por este caminito Entonces Nosotros iremos Sí Tranquilamente Por aquí, ¿vale? Pero aquí Cuando llegamos a este checkpoint Que hay otro lugar para correr por la pared Hay una caja que se está cayendo Bajamos aquí abajo ¿Vale? Entonces A ver que me encuentro yo Hola ¡Ajá! Es esa cosa de ahí que brilla Esta es la gema Del cielo Lo que hace Es que puedo tirar una gema Yo que sé Allí Y te impulsa, ¿vale? Lo que pasa es que ahora Seguramente Me revienten Porque No tengo rings Pero bueno Vamos a seguir Y aquí realmente no hay más que hacer Así que vamos a subir Al señor águila Si se deja Por favor puede volver Gracias Que me están disparando Vale En esta zona ya hemos terminado Vamos a pasar a la siguiente Para la siguiente zona Que hay que ir con Silver Tenéis que saltarla así o sí ¿De acuerdo? Así que hasta que no tengamos control de Sonic Pues no podremos conseguir las otras gemas Así que bueno Jugad con Silver normal Y ya está Vale Muy bien Ya hemos llegado hasta Sonic Ahí está el colega En fin Vamos a otra zona Ya que con Silver Pues como he dicho No hay que hacer nada Con el tema de las gemas Así que bueno Vamos a conseguir las que nos quedan ¿De acuerdo? Vale Lo que tenemos que hacer aquí Es ponernos Uno La gema lila ¿Vale? Porque si no va a ser más complicado Conseguirla Y una vez Trecemos por aquí Vais a ver que está arriba Entonces Un saltito con la gema lila Y ya estará ¿Vale? Tenemos la gema de la velocidad Que no sé si la vais a usar mucho Yo por lo menos No la uso Ya que Con el control tan resbaladizo Que tiene todavía Sonic 26 No era la mejor opción ¿Entendéis? Porque mira Podemos hacer esto Uh uh Gema azul Vale Uh Pero No es un buen Una buena gema La verdad Porque No tienes control sobre Sonic Entonces pues pierde mucho Pero bueno Vamos a por la otra ¿Vale? Bien a partir de aquí Ya no se pueden conseguir más gemas Hasta que no consigáis el rango S En un nivel de Sonic La gema arcoiris Que es la que te transforma en Super Sonic No se desbloqueará Hasta que consigas un rango S Así que voy a enseñaros Cómo se tiene que hacer más o menos ¿Vale? Básicamente tienes que conseguir Unos 10.000 puntos Y un gran número de rings Y que no te los quiten Así que En fin Os dejo un ligero gameplay ¿Vale? Para que podáis un poco ir a ojo Como tenéis que hacerlo ¿De acuerdo? Así que bueno Vamos a hacer eso Y ahora os enseño Cómo se consigue la última gema I've got to hurry And say the least While jump And request an A button To perform a homing attack If you jump Just as you land On a wall You may jump off of it Yes Yes That's a big one Go ahead Go ahead And push the gate switch So he doesn't get out Okay Sonic I'll be right back Press the X button To play a dummy ring bomb Hold the X button To perform a dummy ring snipe Tails Hurry up Oh her Yeah I'll be right back Good Who cares Oh her Ah A Enf A groups lo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!